¡Ah, mayor, chachayor! Se quedó chato por falta de leche. ¡Listo! ¡Lo máximo! A continuación llamamos rápidamente vamos a llamar rápidamente a José Mamani ¡José Mamani! Este José está no semeo raro Ahí está Se hace la entrega, por supuesto le ponen Ingeniero Felibón Ispas Muchas gracias, Ingeniero Lo máximo, la fotito para el recuerdo Muchas gracias Ahora sí, a continuación para Gualberto Condori el Tompó ¡Gualberto Condori! ¡El famoso Tompó! Chachayado, ahí está Tompó El hombre que quiebra columnas Se va a la fuerza, hay que meterle a la fuerza ¿Otro velotito? Claro que sí Ahí está, sí, sí ingresó Tompó Ya, ahí está Tompó Bonito, hermoso Ponchito Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias Ingeniero Ahí están las fotitos Espejo, ahí está Espejo Espejo, ahí está Espejo también El abrazo fraterno Un apretón de manos Ahí está el ingeniero Ahí está el ingeniero Enseguida Como debe ser Lidia Guzmán Lidia Guzmán Ahí está, con mucho cariño Ya, un pequeño bailecito oficial de idioma internacional Qué bonito, señoras y señores Aquí está la delegación Cinco En Bolivia Con la tradición milenaria Esta es una tradición milenaria Desde el norte de Potosí Bolivia Presente en Perú Lucha practicada En honor De la madre tierra La Pachamama Así es, señoras y señores De esta manera Está realizando su presentación respectiva La delegación De Bolivia De Bolivia Potosí, Bolivia Señoras y señores De esta manera Está haciendo su presentación Nuestros hermanos Del norte de Potosí, Bolivia Muchas gracias, familia Porto Los grandes amigos Qué bonito, señoras y señores Esto es amor a nuestras culturas Desde el norte de Potosí Aquí, en Cazapata Para el Perú Y el mundo entero Señoras y señores Enseguida vamos a tener ya El baile de Huichupa Para ello ya tiene que estar listo La delegación de Jarua Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a Bolivia Muchas gracias a todos